El rescate de un menor de 11 años de las aguas broncas en el caudal del arroyo que alimenta parte del río Mascareñas de la ciudad de Nogales, Sonora, se registró la tarde del fin de semana. El niño quedó atrapado a la altura de la colonia Lomas de Anza, hacia el oriente de la frontera, por lo que fue necesario comunicarse a los teléfonos de emergencia y solicitar la presencia de rescatistas. De acuerdo con información del Departamento de Protección Civil, después de la lluvia torrencial que se registró por la tarde, se observó a una persona que estaba aferrada a las ramas de un árbol en medio del cauce y no podía salir. Diferentes organizaciones ciudadanas y efectivos de corporaciones de seguridad pública llegaron para realizar las maniobras del rescate, logrando salvar al pequeño, que no tenía ningún daño físico pero sí presentó una crisis nerviosa. Finalmente, policías municipales lo trasladaron a su domicilio en el mismo sector para entregarlo a sus padres con quienes dialogaron, dando recomendaciones de mayor vigilancia a su hijo. Con imágenes de Óscar Rodríguez e información de Norma Alba, Fuerza Informativa Azteca.